Juan Pablo Duarte, padre de la patria dominicana. Su fe católica incidió en todo lo que él creó y nos motiva hoy a seguir su ejemplo. El escudo de la República Dominicana es uno de los símbolos patrios que nosotros debemos respetar, cuidar y conocer. Aquí en el Instituto Duartiano usted puede aprender del diseño, de la idea que Juan Pablo Duarte hizo sobre este símbolo. Juan Pablo Duarte ideó el escudo nacional dominicano. Observarán arriba las palabras sacramentales, Dios, patria y libertad. Observaremos también el azul significa el azul del cielo, el rojo, la sangre derramada por nuestros héroes nacionales, el blanco, la paz y la unión de todas las razas. Dentro de la Biblia abierta hay un versículo, Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Observarán también palma y olivo que significa victoria y triunfo. Luego abajo observarán República Dominicana. Nace el escudo nacional en 1844. Sufrió 24 transformaciones hasta 1903. En el ideario de Duarte de la Nación Dominicana hay dos grandes presencias marianas, la Virgen de la Alta Gracia y Nuestra Señora del Carmen. El 16 de julio de 1838 funda junto a jóvenes valientes la sociedad patriótica conocido con el nombre de la Trinitaria, en casa de Doña Josefa Pérez de la Paz, Doña Chepita. Esta casa estaba ubicada en la calle del Arquillo, hoy arzobispo Noel, frente a la iglesia del Carmen. Mientras los feligreses celebraban los oficios religiosos correspondientes a la conmemoración del Día de Nuestra Señora del Carmen, los jóvenes convocados por Juan Pablo Duarte suscribían con su sangre pinchándose cada uno en un dedo el sagrado compromiso de aunar sus esfuerzos hasta alcanzar la expulsión haitiana del territorio dominicano, cuya abominable invasión se sentía desde el 5 de febrero de 1822. En el tiempo que celebramos los 100 años de la coronación canónica, volvimos a descubrir la devoción por la Virgen de la Alta Gracia que la familia Duarte tenía. Su presencia se encuentra aquí en el Instituto Duartiano. La historia relata que el lunes 16 de julio de 1838, día de la fundación de la Trinitaria, doña Manuela Díez, puso en el pecho de su hijo una medalla de la Virgen de la Alta Gracia, trajeada con los colores que luego fueron distintivos de los símbolos patrios. En nuestro país han habido algunos escritores e historiadores que han creído, y así lo han escrito y manifestado, que existe alguna relación entre esa pequeña imagen de la Virgen de la Alta Gracia que la madre de Duarte le colgara en el cuello en el momento en que Duarte iba a partir con la finalidad de conocer y estudiar en varios países de Europa y América con los colores de nuestra bandera. Si se toma en consideración que los mismos colores que tenía dicha imagen son los mismos colores que tiene nuestra bandera nacional. Nunca olvidemos la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Por eso desde este Instituto Duartiano recordamos y le damos gracias a Dios por la vida de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Gracias por ver el video.